Hemos podido ver, especialmente en la noche, hace dos días, las ratas parecían peatones. Y eso me alarmó. Normalmente cada tres meses nosotros hacemos control de estos vectores, pero parece que ahora por el tiempo que hemos tenido, seco, largo tiempo, estos roedores se han reproducido en cantidades ingentes. Por eso que hoy estamos moviendo, estamos moviendo al Siremo, estamos moviendo a Ema Verde, se está moviendo personal de la alcaldía y vamos a hacer un control de vectores en base a utilización de los elementos que están permitidos. Se está utilizando básicamente Biosrat, también se va a utilizar una cantidad de amonio cuaternario que va a permitir ayudar esto, y vamos a hacer una acción durante estos días hasta el día viernes en todos los lugares de la ciudad. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.